25.000 dosis llegan de vacunas COVID para Barranquilla. La ciudad llega ya a 470.000 barranquilleros con esquemas completos, con su segunda dosis de COVID-19. Estas vacunas que llegan, los invitamos a que hagamos uso de ellas en todos nuestros puntos de vacunación, muy especialmente este fin de semana. Aprovechemos que este es el tiempo de ponerse al día con la segunda dosis de Sinovac. Tenemos segunda dosis de todas las vacunas, excepto de la farmacéutica moderna, que esperamos pronto llegue a Barranquilla. Primeras dosis en mujeres gestantes, primeras dosis en jóvenes de 12 a 17 años, primeras dosis en todos los mayores de 50 años que aún a este momento no hayan iniciado su esquema de vacunación COVID. La invitación es a estar siempre al día con el esquema de vacunación COVID para evitar la enfermedad severa, para evitar la UCI, para evitar la muerte por esta enfermedad. Gracias. Gracias.